Hoy te enseño técnicas y ejercicios para ampliar tu rango vocal. ¿Qué calentamiento vocal tienes que practicar para cada vez poder cantar notas más altas y más graves? ¿Qué calentamiento vocal tienes que practicar para cada vez? Si todavía no has escuchado a Dimash Kudaebergen, te lo recomiendo, porque es un claro ejemplo de cómo un ser humano puede ampliar su rango vocal de manera extrema. Dimash no siempre cantaba así y le costó muchísimo trabajo y sigue trabajando. Para ampliar el rango vocal y poder cantar notas más altas, realmente tienes que estirar tus cuerdas vocales poquito a poco. Es un estiramiento. Eso requiere tiempo, requiere práctica, pero es posible. A mí también me costó trabajo poder llegar a notas más altas. Por eso yo sé como nadie que es posible. En cambio, para poder llegar a las notas más graves, tienes que aprender a relajar tus cuerdas vocales y encontrar esta colocación correcta. Vamos a hacer los ejercicios en el pasaggio, utilizando nuestro registro de pecho y nuestro registro de cabeza. El trino de labios. Este ejercicio suena así. Y cada vez poco a poco vamos a estirar más las cuerdas vocales. Si no te sale bien el trino de labios, puedes hacer este ejercicio con la R. Lo que tienes que conseguir en las notas agudas es un sonido fino, chiquitito e infantil incluso. Fíjate. Aquí lo noto. No intento empujarlo. No hago... La voz masculina empieza aquí. Y la voz femenina aquí. Vamos. Seguimos. Los chicos aquí. Despacito y suave. Un sonido pequeño. Seguimos. No fuerzas tu vos. No fuerzas tu vos. No fuerzas tu vos. Sonido chiquitito. Un poco más. ¿Quién puede? Vamos. Esto era un 2-6. Un C-6. ¿Queréis llegar un poco más arriba? Probamos. Era un E-6. Desde aquí bajamos. Y la voz masculina canta aquí. Vamos. Y el C-6. En el C-6. Vamos. Y la voz. Y la voz. Vamos. Si te gusta mi canal y quieres apoyarme, ponme un like y déjame un comentario. Esto va a ayudar a difundir mis vídeos aquí en YouTube. Tienes que mantener tu voz muy, muy relajada, porque las cuerdas vocales tensas no van a poder estirarse bien. Tienen que estar relajaditas. No hagas fuerza, es un estiramiento progresivo, lo tienes que hacer poco a poco. Empieza de tu nota más grave y sube a tu nota más aguda, con muchísimo cuidado, de este modo. Otra vez. Ampliar tus notas altas con el registro de cabeza y con tu registro de pecho son trabajos bastante diferentes. Y tienes que usar las técnicas diferentes. En el caso de voz de cabeza, un ejercicio muy bueno es cu-cu-cu. También, con muchísimo cuidado, poco a poco tienes que ir subiendo a las notas más agudas. Empezamos aquí, la voz femenina, fa cuatro y fa tres para la voz masculina. Vamos. Cu-cu-cu-cu-cu-cu. Sonido pequeño. Cu-cu-cu-cu-cu. Seguimos. Solo con voz de cabeza. Cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu. Cu-cu-cu-cu-cu-cu. No sueltes mucho aire. Es un sonido proyectado. Cu-cu-cu-cu-cu. Cu-cu-cu-cu-cu. Sigue. No fuerzas tu voz. Y un poquito más, ¿quién puede? Vamos a ampliar la zona de nuestras notas graves. El truco para llegar a las notas más graves es mantener tu voz muy relajada. Si vas a tensar, solo te van a salir los gallos. Un ejemplo. Si yo lo hago. Y me relajo. Todo bien. Pero en cuando empiezo a forzar, mira qué pasa. No va a sonar bonito. Vamos a practicar este ejercicio con el trino de labios. La voz está muy relajada y vamos a bajar poquito a poco. La voz femenina empieza aquí, desde un fa cuatro. Sería. Y la voz masculina desde fa dos. ¿Ok? Ahora tú. Relajaditos. Tú. Tú. Y más. Y más. Y más. aquí estamos fa 3 para la voz femenina y fa 2 para la voz masculina intentamos bajar más relajados, relajados suave y más y quien puede un poco más aquí y un poco más quien puede muy bien escríbeme en comentarios hasta que nota grave puedes llegar tú te invito a mi página web nataliabliss.com donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de canto mi curso de canto interactivo incluye la explicación de la técnica vocal y en cada bloque incluye los ejercicios que tenéis que practicar a diario también podrás contactarme enviarme tus vídeos o audios por privado mis vídeo cursos en Udemy tienda online de equipo de sonido que yo estoy usando y también encontrarás mi afinador de voz gratuito te dejo el enlace en la descripción de este vídeo si quieres mejorar tus notas altas yo te recomiendo mis calentamientos vocales especiales para cantar notas altas tengo dos vídeos uno para la voz femenina otro para la voz masculina lo puedes encontrar en YouTube y por último vamos a ampliar las notas agudas con nuestro registro de pecho en este caso ya no vamos a pasar a voz de cabeza no hacemos el pasaggio pero es importante que proyectes bien tu voz que sientas tu voz colocada dentro del resonador sin empujar la voz, sin empujar el aire este ejercicio suena así la voz masculina empieza aquí desde un sol dos la voz femenina desde un sol tres vamos ahora tú ahora tú el sonido parece un poquito el quejido o el llanto y un poquito más llorando llorando ¿Vale? Espero que te haya gustado mi video. Siga practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.